Sin condición Te doy mi vida Mi corazón Quiere mucho más de ti Al mirarme En tus ojos Me doy cuenta Que necesito más Necesito más Mucho más de ti Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Necesito más Mucho más de ti Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Mi corazón Quiere dar un vuelco hoy Pues reconozco ya Que nada resulta Si no estás bajo tu nube Si no estás bajo tu nube Si no estás bajo tu nube Yo quiero caminar Me doy cuenta Me doy cuenta Que necesito más Necesito más Mucho más de ti Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Tu espíritu es mi ser Yo necesito más Mucho más de ti Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Yo necesito más Mucho más de ti Necesito más Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Yo necesito más Mucho más de ti Quieres hoy sobre mi vida Tu amor que sana mis heridas Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Te daba con poder Tu espíritu es mi ser Te daba con poder Te daba con poder Tu espíritu es mi ser